Días de ayer Días de ayer El tiempo pasa inexorable Un cuadro de honor Un cuadro de honor Un renato de dulce ayer No quiero traer En tu pueblo ayer Afonino a quien habita, yo lo sé Generaciones Resónica y a quien El mundo recupero Los viejos de ustedes Florias de ayer Florias de ayer Juventud en los noventas Y cada vez que Cada vez que El panco aquí la cerveza No quiero caer En tu pueblo a quien Afonino a quien Quien habita, yo lo sé Generaciones Resónica y a quien El mundo recupero Los viejos de ustedes No quiero caer En tu pueblo a quien No quiero caer Afonino a quien habita, yo lo sé Generaciones Resónica y a quien El mundo recupero Los viejos de ustedes No quiero caer En tu pueblo a quien No quiero caer En tu pueblo a quien Afonino a quien Habita, yo lo sé Generaciones Resónica y a quien El mundo recupero Los viejos de ustedes El mundo recupero Los viejos de ustedes No quiero caer En tu pueblo a quien Gracias.